Ecuatorianos más endeudados, se acabó la gracia. Los clientes que realizaron compras durante la temporada navideña y de fin de año, accediendo al periodo de gracia ofrecido por los establecimientos, ahora se enfrentan al momento de saldar sus deudas. Este periodo de gracia, que suele ser de tres o cuatro meses, ha llegado a su fin. Deben comenzar a pagarlo adeudado, sea de inmediato o a partir de abril. Juan Riva de Neira, consultor político y económico, destaca la escasa cultura financiera en Ecuador, lo que puede llevar a problemas con los endeudamientos. Se enfatiza que la deuda en sí misma no es mala, pero su gestión deficiente puede ser perjudicial. Uno de los problemas más comunes es cuando los consumidores adquieren productos que exceden sus ingresos, lo que les dificulta pagar la deuda adquirida. Juan Riva de Neira, aconseja considerar la capacidad de pago futura al momento de realizar una compra, en lugar de basarse únicamente en la capacidad de endeudamiento. También sugiere utilizar estos diferimientos para comprar bienes duraderos en lugar de bienes recurrentes, para evitar acumular deudas innecesarias. Cuéntanos tu opinión, ¿crees que la cultura financiera en Ecuador es escasa? ¿Has experimentado alguna vez dificultades para pagar una deuda adquirida durante las festividades? ¿Por qué? ¿Por qué crees que los ecuatorianos se endeudan a pesar de no siempre contar con la capacidad de pago?